Hola amigos, ¿cómo están? Carlos Alberto Agundi saludándoles aquí Hoy nos animamos a compartirles una cancioncita que hace rato escribimos y que nos grabaron Muchas gracias A ver qué les parece Horas y minutos se consumen sin cesar en el reloj Y aunque es domingo el tiempo se quedó varado El viernes que te fuiste Pero los pájaros silbar el mismo cantar de aquella tarde El viento con su aroma es el mismo que soplaba Pronto a Dios Desde que tú no estás Igual que ayer y entierro y despieres Me está matando el mismo vacío Y el mismo cielo quiere llorar Cuando te marchaste Mi vida se quedó hecha un desastre No pasan las horas, los días son interminables Porque tú no estás Desde que no estás Mis alas ya no pueden volar El tiempo se ha quedado atorado Porque también hoy es un viernes sin tu amor Ah, ya no te has terminado No te ganaste Sé que tú no estás, igual que ayer y anteriores vienes. Me está matando el mismo vacío, y el mismo cielo quiere llorar. Cuando te marchaste, mi vida se quedó hecha un desastre. No pasan las horas, los días son interminables, porque tú no estás. Desde que no estás, mis alas ya no pueden volar. El tiempo se ha quedado atorado, porque también hoy es un viernes sin tu amor. Saludos.